¡Qué payasos son! Pero bien que nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso, pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas, ¡ay sí! ¡Eso sí! Es original de agencia, ¿eh? Es de agencia. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Sube uno fotos así normalita, bueno siempre me han dicho que si me pere la nariz y que si las pestañas son falsas y que si trae extensiones y que... Ariadne Díaz responde a quienes dicen que su retaguardia son implantes. En los últimos días la guapa actriz ha decidido compartir unas fotos como pocas veces se ha dejado ver, en las cuales deja al descubierto lo que Dios le dio. Tal y como fue su retaguardia, en la que incluso hasta le recomendaron hacer rutina de glúteos. Mismo consejo al que respondió, ¡no tengo! Así venían de agencia. No obstante, esa no ha sido la única postal con la que deslumbró la actriz a sus miles de seguidores, y es que precisamente el 6 de abril compartió una instantánea en la que deja bien en claro los atributos que posee. Dicha foto ocasionó un sinfín de reacciones, tanto del medio artístico como de sus seguidores, obteniendo comentarios como el que se había hecho en los glúteos. Razón por la cual la actriz abordó el tema con su pareja sobre si le había gustado la foto que subió. Amor, ¿te gustó mi foto que subí hoy? ¿Qué piensas? Me encantó. ¿Sí? No te conocí ese ángel. No. Oigan, es que yo estaba dudosa de subirla o no, porque me tomo muchas fotos así, pero para mí. Y entonces le digo, Marcos, la subiré. Y él, súbela, súbela, te ves muy guapa. Te pasa. Es hermoso, me encanta, soy celoso. A través de la misma plática, cuestionó al actor qué opinaba de los implantes que se había puesto. Oye, mi amor, ¿y qué opinas de los implantes que me puse en las pompas? ¿Me quedaron bien? ¿Cuáles? Pues no sé, es que dicen que hasta se me ven. No te los conozco, mi amor, perdón, no te los conozco. Me los pusieron muy bien, que ni tú te diste cuenta, ¿ah? Pues no, no los traen, mi amor, sinceramente no. ¡Qué payasos son! Pero bien que nadie me inventó que tenía implante de lonja. Cuando subí de peso, pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas, ahí sí, eso sí. Es original de agencia, ¿eh? Es de agencia. Sin embargo, la aseveración de los seguidores no preocupa a Díaz, ya que siempre ha tenido que lidiar con si se operó la nariz o algún otro arreglito estético. Bueno, ya, y para cerrar el tema, está cañón. Hasta le escribí a Janet y le dije, oye, está cañón esto, ¿no? O sea, como que sube uno fotos así normalita. Bueno, siempre me han dicho que sí me operé la nariz y que sí las pestañas son falsas y que sí trae extensiones. Y que, ¿no? Le dije, pero sí las pompas como que... Un par de veces, tal vez en mi vida alguien me preguntó, pero vamos. O sea, ya gente asegurando de... Claro, le hicieron un buen trabajo porque le pusieron un buen implante. Te digo yo, no manches, o sea, que ahora me puse implante de pompa. Pero bueno, pues gracias. Supongo que al final es un halago, supongo, espero, no sé. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.